Bueno, Ferreros de Pandemia es un conjunto de reportajes que hicimos a raíz de seguir la información en pandemia de lo que pasaba en los hospitales. Básicamente nos propusimos, en diferentes reportajes que hicimos, contar cómo vivían los protagonistas de la historia. No queríamos contar lo que decía la información del momento, de la gente afectada, no queríamos hablar de cuantificaciones, sino lo que queríamos contar simplemente era la voz de los protagonistas. Todo el interés estaba en los hospitales, en el personal sanitario y luego en los grandes protagonistas que era la gente que sufría la enfermedad y las enfermedades derivadas de la COVID.